Conmigo Ya en otro mundo Del infierno encuentres gloria Que una lube de tu memoria Me voy a abrir Ya en otro mundo Del infierno encuentres gloria Que una lube de tu memoria Me voy a abrir Ya en otro mundo Me preocupa lo que pase Cúbrete tu espada con mi dolor Ya en otro mundo Del infierno encuentres gloria Que una lube de tu memoria Me voy a abrir Ya en otro mundo Del infierno encuentres gloria Que una lube de tu memoria Me voy a abrir Caricato Caricato